Arti, darte la bienvenida a la ciudad de Houston, Matías, platícanos qué estás haciendo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, ante todo un gusto que estén aquí. Bueno, hoy estamos inaugurando uno de los sueños que tenía yo de hacer una academia de fútbol en Estados Unidos. He elegido la ciudad de Houston por diferentes motivos y realmente muy contento y agradecido a la cantidad de chicos que nos han visitado hoy. ¿Cuáles son los motivos por los que decides de este universo tan grande en los Estados Unidos de hacerlo aquí en la ciudad espacial? Bueno, creo que es una ciudad en la cual hay mucha gente latina. Hay gente de Estados Unidos también que está queriendo jugar al fútbol cada día más. Y bueno, la ciudad me gustó y se dio la posibilidad de invertir en este lugar. Y con el estudio de mercado que había hecho con respecto al fútbol, creo que era el lugar indicado. Había incredulidad. Matías Almeida va a venir, va a poner una academia. ¿Es cierto o no es cierto? Al final del camino aquí está, lo están viendo, lo están escuchando. ¿Qué puede encontrar el padre de familia y el niño en esta academia que tú estás dirigiendo aquí en Houston? Bueno, en principio la escuela o la academia en sí tiene un objetivo. Es que por intermedio de la pelota se unan las diferentes clases sociales, los diferentes colores. Va a haber chicos con chicos especiales también para integrarlos. Y más que nada que se pueda reunir la familia. Este es mi objetivo de lograr esta academia. No pienso en hacer esta academia para sacar jugadores de fútbol. Por el momento no, simplemente me interesa que ellos vengan, se diviertan y sí que puedan tener una metodología de trabajo de la cual hace años las vengo escribiendo y estudiando. Y bueno, tienes un equipo muy completo de trabajo, Matías. Sí, sí, sí. Hoy fue el primer día y seguramente de aquí en adelante iremos mejorando en todo lo que se pueda. Pero se viene un proyecto muy lindo y deseo que la familia y los chicos, las mujeres también jugarán. Habrá campeonatos. Bueno, habrá un montón de cosas con respecto al fútbol. Ahora, me gustaría mucho que la gente pudiera dimensionar, Matías, el valor que tiene el que tu persona esté aquí por lo que ha logrado dentro de la Chivarreal del Guadalajara. Bueno, en otros equipos, pero básicamente el referente de nosotros como hispanos y como mexicanos aquí en Houston son las Chivarreal del Guadalajara. ¿Cómo llegaste y pudiste desarrollar y tener el éxito que tuviste en su momento? Eso habla que también se abre la posibilidad de, si tú ves un talento, si bien es cierto recreativo esto, pero si ves un talento lo vas a poder detectar, obviamente, ¿no? Sí, obviamente. Esto le va a abrir las puertas a los chicos y también ir viendo a aquellos que se destaquen para que tengan una posibilidad de ser jugadores profesionales. Esa idea también está, así que de a poquito vamos a ir agregando cosas para que tanto los entrenamientos, cada vez que se junten, sea cada vez más profesional y que ellos puedan mejorar. Esa es la idea. Vas a estar viniendo tú, vas a estar atendiendo por teléfono. Obviamente tienes a tu equipo de trabajo que va a estar echando a andar esto por tus compromisos profesionales que tienes en este momento, pero sí yo creo que la figura de Matías Almeida, que se sepa que viene a Houston, ¿no? Sí, no es la primera vez que vengo, ya vine varias veces. ¿Y la primera vez que salimos nosotros? Es la primera vez que saben ustedes, pero sí, la gente sabe que yo vengo. No pondría un lugar para poner mi nombre nada más. Este es un lugar que lo elegí, que lo pensé, lo estudié, y bueno, hoy tengo la posibilidad de estar en Estados Unidos dirigiendo, pero una vez por mes estaré en este lugar que es mi casa ahora. Perfecto. Para la gente de radio, Matías, descríbenos qué es lo que va a tener este lugar ya finalizado, ¿no? Porque vemos aquí una, dos, tres, cuatro canchas. Sí, hay una cancha de indoor chiquita adentro para los niños y también para algunas actividades como el fútbol, balón, tenis, que se juega en un lugar cerrado. Después se irá agrandando el lugar a medida que requiera, digamos, la gente. También hay una idea de hacer lugares para los niños como plazas y alguna actividad para las mujeres, para las madres sobre todo, y desde ese lugar poder tener a la familia aquí adentro. Perfecto. Por último, Matías, tu nuevo reto, San José. Sí, realmente estoy muy contento, feliz y con un sueño nuevo por delante. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión de venir a dirigir en la MLS, Matías? No, analicé el proyecto y después de tantas propuestas que había tenido, después de mi salida de Chivas, que fue para mí especial, todo lo que significa Chivas en mi vida es totalmente especial y el cual me ha quedado profundamente en el corazón. Y esta gente de San José me ha brindado su espacio, su confianza, la confianza más que nada, la credibilidad en el trabajo que hago yo, y bueno, me he definido por ellos en ese sentido. Y por último, ahora sí, Matías, las palabras para los padres de familia, los niños que nos pueden estar escuchando, o los adolescentes y jóvenes que nos pueden estar escuchando lo que le puedes decir de la escuela o de la academia Matías Almeida aquí en la ciudad de Houston. Bueno, que prueben, que vengan, que prueben, y si les gusta que se queden y si no que sigan buscando. Lo importante es que cada chico, cada jugador sea feliz jugando al fútbol y esos son los valores que le inculcaremos en este lugar. Pero nadie está obligado a nada. Sí está bueno que vengan, lo prueben, que vean, y que acá hay una demostración y una devolución mía hacia el fútbol, en construir esto.